El corte de Galés, por fin en Guadalajara, Egipto supremo. Si quieres un colchón de lili, que es por el simple y único precio de 367.000 euros, simplemente tienes que venir y llamar antes al 902, ¡Ten, ten, ten, ten! Y punto en boca. ¿Quieres este verano tener unos flotadores guachi guachi, de estos que se explotan y te hundes y te ahogas? ¿Quieres unos flotadores para la suegra? Pues compra flotadores Obregónens. Se explotan porque están llenos de silicona. Si quieres un pedido de flotadores Obregónens, solo tienes que llamar al 902. ¡Cuántas medidas, chicos! Chicas de 50, 60, 70, 80, 90 y más años, las tenemos aquí, en Dayel, ¡Qué viciosas todas ellas! Y vosotros también lo sois, como está mandado. Si queréis vendrán el fin de semana a actuar y a hacer otras cosas, las sobran los monstruos. Y esta semana tenemos una gran, gran novedad. Y es que tendremos por 3D un... un Estudis de Mary Bilbao, como antaño. En fin, si queréis venir a Dayel, es muy fácil. Simplemente tenéis que hacer que llamar al 902. ¡Cuándo hay que vernos!